La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 4 de mayo, martes de la quinta semana de Pascua. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Digna Martínez, Fabio Alduay Sierra, Frank Rodríguez, Ana María Rodríguez, Juan Puello, Juan Siri, Olga Siri, Juan Carlos Díaz y Ramón Díaz. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Fermín Fermín de las Parroquias, San Esteban Diácono de los Tanquecitos y San Juan Pablo II de el INVI Boca Chica. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Venga al Señor sus alabanza del empoder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Venga al Señor sus alabanza del empoder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre Jesucristo resucitado, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, celebremos con alegría en esta fiesta del Señor, en este tiempo de la Pascua, de resurrección. Después de haber salido de la semana del buen pastor, entramos en Jesucristo que nos sigue patoreando. Y para ello, reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. O Dios, que en la resurrección de Cristo nos has renovado para la vida eterna. Concédenos a tu pueblo la firmeza de la fe y la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que hemos conocido siendo tú el autor. Señor, en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces, lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalia y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente, bendiga su santo nombre por siempre, jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Con los ángeles del cielo jubiloso, alabemos y aclamemos al Señor. Con el mar, la tierra y todo el universo, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva, del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Dios Jesús a sus discípulos, la paz le dejo, mi paz le doy. No se la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobalde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amaran, se alegrarían de que vayas al Padre, porque el Padre es más que yo. Le he dicho ahora, antes que sucedan, para que cuando suceda, sigan creyendo. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la lectura del Santo Evangelio se han borrado vuestros pecados. Amén. Bien, hermanos y hermanas, esta palabra que el Señor nos ofrece hoy, en este tiempo de la resurrección, un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, y misericordia significa amar con el corazón. Jesucristo nos ha amado con el corazón. Y es también en esta Pascua, presidida por el Sirio, que un día le dijeron, la noche cuando comenzó, que este Sirio se mantenga encendido hasta que se confunda con el lucero del cielo, con el lucero de la mañana. Y va a mantener encendido. Y Jesús mismo va a decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y es la paz que el Señor nos ha dado. Es una paz que le cotó sangre a Él para que nosotros hoy pudiéramos tener paz. Y hay muchos de nosotros que a veces nos levantamos y decimos, yo tengo mala suerte. ¿Y cómo tú vas a tener mala suerte si tienes alguien que murió por ti, que derramó su sangre, que dio la vida y que al final dijo, Padre, no tome en cuenta su pecado, yo derramo mi sangre para que Él se salve? Y sin embargo, te atreves a decir, yo tengo mala suerte. Y te atreves a ponerte triste, andar cabizbajos, andar sin ánimo, andar como que nadie no tiene nada, y decir, yo estoy solo. Sentir la soledad. Y la soledad, hermano, no es más que esa ausencia de Jesús. Cuando uno tiene esa presencia de Jesús en nuestra vida, entonces nunca está solo, aunque no tenga ninguna persona a su lado, porque la soledad más difícil es estar entre mucha gente, pero hay una soledad que a veces uno quiere estar solo, porque la soledad más grande es la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso el Señor dice, la paz le dejo, mi paz le doy, pero no la doy como la da el mundo. Nosotros decimos, yo estoy contento porque me saqué loto, porque me pagaron, porque tengo dinero, porque, hermano, y todo eso lo que tú tienes es un problema. Ahora, ¿dónde está la verdadera paz? La paz está en Jesucristo, en el amor de Dios. Por eso cuando nosotros dejamos al Señor para hacer oficio, nos daremos cuenta que nos quedaremos al otro día, en la noche, cansados, pero sin nada. Pero cuando nosotros dejamos para seguir al Señor, entonces sí tendremos la alegría que viene de Dios. Ojalá que el Señor nos dé esa paz y que podamos recibir y que podamos seguir esa paz que viene de Él, que lleva trabajo, lleva cosas, hay que esforzarse, pero no me esforzo yo, porque Jesús, que se va a forzar en mí, que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Ánimo, hermanos. Vamos a pedir al Señor que ponga en nuestro labio, en nuestros corazones, la palabra que quiera que le pedimos. Se lo pedimos, Señor. Amén. Para que el testimonio de los cristianos sea un estímulo para que muchos abracen la fe y perseveren en ella, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los obispos, sacerdotes y diáconos sean predicadores, entusiastas del evangelio de la paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la claridad de Cristo resucitado ilumine a nuestros gobernantes en todas sus opciones, en orden a la instauración definitiva de la justicia y el trabajo continuo por el bien común, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa, que nos has preparado, desde siempre Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Desde siempre Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Vino y fue con amor, te presentamos Señor. Vino y fue con amor, son nuestra ofrenda Señor. Vino y fue con amor, te presentamos Señor. Vino y fue con amor, son nuestra ofrenda Señor. Vino y fue con amor, te presentamos Señor. Vino y fue con amor, son nuestra ofrenda Señor. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia exultante y a quienes diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a ser Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad Padre, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor, pero más que nunca exultarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se devolda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los alcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene, bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor en nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique tus dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomate y comí todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti, te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomar y beber todos de él porque esto es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti, te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia tendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Francisco Soria sus Obispo auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de lo que hoy recordamos de todos los socios y celadores de la obra arquidiocesana que se han ido al Padre y ten misericordia Padre de cada uno de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José todos los santos pedimos Padre para que el Señor siga fortaleciendo siempre a cada uno de nosotros dándonos la gracia en la santidad y en el amor pedimos pues a Juan Pablo II San Esteban que merezcamos por Dios Jesucristo Padre compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu de la Pascua que nos ha dado por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal si Padre líbranos de todos los males consenos la paz nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor sí Señor Jesús tú dijiste a los apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe que tiene tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermano dense la familia los esposos un fuerte abrazo de paz nosotros aquí también nos damos también un signo de paz la paz sea contigo la paz cordero de Dios que quita ser pecado del mundo ten piedad de nosotros Señor cordero de Dios que quita ser pecado del mundo de piedad de nosotros Señor cordero de Dios y quita ser pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos esto es Jesús el cordero de Dios que quita ser el pecado del mundo dichoso nosotros invitados a participar hoy de este gran banquete del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Jesús guarde nuestra vida para siempre Amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan quizás quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriendo te salvar te salvar oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando esperando por nosotros allí está allí está vivo sobre el altar oremos mira Señor con bondad a tu pueblo y ya que has querido renovarlos con estos sacramentos de vida eterna concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo al Espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio la televisión que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Televida gracias por la presencia de ustedes aquí en el estudio a las hermanas Raquel y Pelagia que nos apoyaron en la proclamación de la palabra de Dios al hermano Cristian en la animación musical y agradecer al Padre Fermín Fermín viene de la parroquia San Esteban Diácono verdad de los Tanquecitos y San Juan Pablo II del INVI así es que muchas gracias Padre Fermín ese saludo a toda su feligresía ahora te invito a ponerte de pie para que recibamos la bendición bien yo quiero decirle a todas las parroquias que le vas a llegar no están llegando a toda la parroquia una una caja de sobre y que ojalá que no la echemos al olvido ni que digamos que es un sobre más de lo que mandan sino que que cojamos esto en serio porque que lo veamos como uno sobre de evangelización uno sobre de evangelización como cuando nos llega un seminarita a la parroquia que tenemos que atenderle y ponerle atención y buscarle comida y buscarle todo y nos alegramos porque nos vas a ayudar entonces que nos alegremos con estos sobres porque no son unos sobres más son unos sobres de evangelización porque con esto es que vamos a seguir llevando hacia adelante toda la labor que vamos viendo que nos vamos siguiendo si vemos que la pandemia pudimos llegar donde donde no llegábamos antes a través de los medios entonces esto estos sobres para poder seguir esta evangelización de poder seguir hacia adelante de poder llevar ojalá que yo siempre pienso que las autoridades si fueran más inteligentes un poco ayudaran más a estos medios ¿cuánta huelga no se le hace a las autoridades gracias a estos medios? ¿cuántos ellos son más llevar la gubernabilidad a través de estos medios que la gente va atrendiendo se va evangelizando y va ayudando yo creo que si nosotros si estos medios se cierran entonces nos cerramos todos por eso yo quisiera que estos sobres que van llegando allá que no lo veamos como algo más unos sobres que llegaron más quizás llegaron de repente como sin anunciarlo mucho ¿verdad? pero que lo veamos así que son que es una causa muy justa y que se necesita en este momento ánimo 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 el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes amén con la alegría de Jesús seguimos en la paz del Señor aleluya 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 como muestra de gratitud mi alma se regocija consciente de tu bondad que hermoso Padre divino que hermoso eres tú ay por eso quiero alabarte mi Dios te alabo quiero alabarte mi Dios yo te canto quiero alabarte la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa